Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, llamó a que se investigue a todos los funcionarios, no solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y Judicial, así como el sector empresarial, la finalidad para limpiar al Estado, luego de que han sido detenidos por la Procuraduría General de la República, presidentes municipales y el exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García, quienes enfrentan un proceso legal por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Martínez Alcázar consideró que si la finalidad es limpiar a Michoacán, ningún personaje político ni funcionario o empresario está exento de ser investigado, incluyendo al gobernador del Estado. Todos deben ser investigados por el bien del Estado para eliminar sospechas y especulaciones. Señaló que las acciones de la Federación deberán ser siempre apegadas a derecho, para que ayuden a recuperar a Michoacán y que los michoacanos confíen en las instituciones. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.